Somos Around Lozano, que vengo a presentar a mi hijo a todos Desde niño que me crié en mi barrio y veía a todos mis amigos y compañeros que se hacían tatuajes y una vez me quise sacar las ganas de hacer un tatuaje y bueno, me hice uno a escondida de mi madre, mi padre, me acuerdo que me puse en el brazo mamá, obviamente me lo hice con una máquina casera con mi cuñado y nos quedó muy bueno, pero bueno, y de ahí fue cuando me agarré la costumbre de tatuarme y me gustaron. No, la verdad no sé cuánto tengo, sí que tengo bastante tatuaje, pero hay unos cuantos que sí significan muchísimo para mí, de la espalda que tengo tatuado mi barrio, tipo el campito donde nosotros jugábamos al fútbol cuando éramos niños y después me hice un jugador de fútbol como que si fuera yo con el número 25, que fue con el número que debuté y me hice cuatro sesiones de cinco horas. Otro tatuaje que tiene mucho significado para mí, bueno, que es un reloj con la hora que hice ayer en la final de los Juegos Panamericanos y con el zapato de fútbol que jugué y también me hice una pelota con el número que jugué en esa selección. Otro, bueno, que también significa mucho es el título que conseguimos con Santos Laguna, que me hice la copa de que salimos campeón con el Cristo de las Novas y bueno, y la fecha en la que salimos campeones. Y también tengo tatuado el retrato de mi hijo, que más allá, bueno, que lo llevo en la piel, lo tengo día a día conmigo y es lo mejor que me pasó en la vida. ¡Gracias!